Por favor no nos cierren aquí la carrera 81A entre calle 11D y 13 por donde se movilizan los niños que van al colegio General Rojas Pinilla la modificación, el cierre de esta vía están haciendo que los niños tengan que ir hasta la universidad uniagustiniana a hacer una U y ese recorrido está tardando más o menos 40 minutos un colegio que está aquí a dos cuadras hoy vinieron, dos días después fue muy diligente, claro y pues nosotros lo vimos con mucho anhelo Como parte de nuestros compromisos que hicimos el pasado jueves en el Consejo Local de Gobierno aquí en la localidad de Keny en el Parque Villa Alsacia vinimos con la comunidad y varios funcionarios del distrito a revisar la obra de la avenida Guayacanes entonces arrancan las evaluaciones técnicas para dar una solución a este sector